En dos semanas podrían concluir los trabajos de peatonalización de la 16 de septiembre entre 7 Oriente Poniente y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en el Centro Histórico. Parte del proyecto integral es la colocación del escudo de armas de la ciudad de Puebla frente a la catedral. Instalaron un cuadro de mármol en el centro, donde se hará el diseño. A nosotros como poblanos, pues también, pues venir al Centro Histórico es algo muy bonito, con la familia, con los hijos. Yo tengo a mis hijos que les encanta venir los fines de semana o cuando se puede, de descanso, y visitar esta parte y, bueno, visitar la parte de la catedral y mucho más. Trabajadores retiraron los tablones que cubrían los restaurantes de la 3 Poniente y 16 de septiembre, donde trabajan en la plancha de concreto y, posteriormente, colocación de adoquines. Pero bueno, uno como ciudadano, pues puede decir que, pues, de mientras está quedando bien y, pues, para diciembre va a haber más gente, quiero pensar. Ah, para disfrute sí va a estar, va a estar súper bien y, bueno, aquí siento que sí va a estar bien transitado y todo, todo en orden, pero en donde sí siento que está un poquito de más es aquí, porque lo siento muy, muy congestionado, vaya. Pero bueno, o sea, respecto a estética, siento que está quedando bastante bien. Los tramos que fueron terminados, se les colocó una capa de barniz para darles brillo. En algunas paredes de cantera, realizaron limpieza para retirar pintas. En la esquina de Juan de Palafox y Mendoza, mantienen tablones para impedir el paso de visitantes. En las imágenes, Nery Lucero. Para SICOM Noticias, David Portillo.